Bien, gracias Alexandra. Giramos por completo, ¿no? Y vamos a hablar de otra cosa, de dificultades de aprendizaje y de un esfuerzo de Facultad de Psicología para detectarlas. Exacto, exactamente. Vamos a hablar... Primero, además, es interesante cuando conocemos las historias, además conocemos a las personas. Y Camila Sugarramundi tiene quizás lo que le puede pasar a varios investigadores. Empezó ella, por ejemplo, estudiando en la Facultad de Psicología porque lo que quería era unir el estudio de la mente con el cerebro, pero no encontró en su momento ese aspecto en la Facultad. Entonces estudió una licenciatura en Biología Humana, que es una carrera interdisciplinaria de Udelar. Pero con el tiempo, ¿a dónde volvió a trabajar? En Facultad de Psicología, porque allí, después de hacer una maestría en Neurociencia, unió este interés entre la mente, el cerebro y ahora los niños y su capacidad de aprender a leer. Y eso es en lo que ella está trabajando. En particular desarrolló una app de lectura que mide justamente si los niños tienen o detecta alguna dificultad en los niños para aprender a leer. Ella trabaja en el Centro Interdisciplinario de Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, si sea, en el Centro de Investigación Básica en Psicología, CIPSI, de la Facultad de Psicología. Desde allí creó esta app, que es una herramienta que quiere ser útil para los docentes. Entonces vamos a escuchar primero en esta parte del informe qué aporte y por qué es importante detectar con tiempo las dificultades de aprendizaje que lecturan los niños. Existe hace mucho tiempo como cierto divorcio entre lo que sabemos sobre cómo los niños aprenden y las prácticas educativas. Entonces parece que todo esto que hemos aprendido sobre cómo los niños aprenden no llega, no se traduce en cómo enseñamos. Durante mi doctorado lo que hice fue para tratar de entender mejor esto desarrollar una app que se llama Lexiland que permite identificar tempranamente a los niños que van a tener dificultades para aprender a leer. Esto es como cierta futurología porque en realidad lo que nos hicimos fue evaluar algunas habilidades que podemos ver cuando los niños tienen 5 años cuando están cursando el nivel inicial 5 que van a tener un fuerte impacto sobre cómo va a ser su proceso de aprendizaje de la lectura. Y eso nos permite predecir qué es lo que va a pasar después. ¿Por qué es importante? Porque si vos podés identificar tempranamente a estos niños podés intervenir de manera oportuna. La app evalúa estas tres dimensiones que son la conciencia fonológica que es tu capacidad de identificar y de manipular los sonidos de la lengua por ejemplo en decir si dos palabras riman o si dos palabras empiezan con el mismo sonido. Lo otro que necesitas para aprender a leer y que es una de las cosas que miramos y que podemos detectar tempranamente si va un poco enlentecido es si sabes o no sabes las letras y el sonido de las letras. Y la memoria que juega la memoria de corto plazo que juega un rol importante porque es la que te permite cuando estás aprendiendo a leer y agarrás una palabra y agarrás cada letra y la transformás en su sonido mantenerlos en la mente y unirlos. Es muy importante que podamos detectar tempranamente identificar a los niños que están en riesgo lector porque la práctica actual es básicamente en primero los niños les enseñamos a leer y si un niño va un poquito más lento que sus compañeros le damos un poquito más de tiempo y esperamos a segundo. Y si en segundo va un poquito más lento bueno, le damos un poco más de tiempo en la lógica de que cada niño tiene sus propios tiempos. Lo que pasó en esos tres años es que esos niños en general desarrollaron como una actitud negativa hacia la lectura. Hace tres años que están como tratando de aprender a leer y ya no les gusta y además ya acumularon menos experiencia que sus compañeros. Sin embargo, sabemos que estas habilidades de las que te hablaba hoy se desarrollan ya desde que los niños nacen y las podemos ver muy bien cuando los niños tienen cinco años. Entonces no hay ninguna necesidad en realidad de esperar a que el niño fracase en el aprendizaje de la lectura. Es fundamental, Daniela, ¿no? Poder encontrar una herramienta que anticipe un diagnóstico que aparece, desaparece, ¿no? O ya transitando el ciclo educativo y un poco tarde, ¿no? Eso es lo que propone justamente el Exiland, ¿no? Conocer lo que pasa en el cerebro de los niños, entender cómo es el proceso de aprender a leer y sobre eso es lo que, bueno, y sobre todo transformarlo en una herramienta útil que no sea simplemente un diagnóstico, sino que es una herramienta útil, adecuada a la edad de los niños, ¿no? Eso es lo que conversamos en la segunda parte y última del informe con Camila. Bueno, ¿cómo funciona esta herramienta? ¿Qué le da a los docentes? Y, bueno, ¿cómo interactúa con los niños? Vamos a ver la última parte del informe. Dale. La app está diseñada y todo el proyecto de investigación lo hicimos a través de las tablas de Plan Ceibal, porque la idea es que se pueda usar en el aula y, básicamente, se descarga de nuestra página web, se crea un usuario y, entonces, el maestro o adulto que la quiera usar, porque también se puede usar en el ámbito clínico de la psicopedagogía, por ejemplo, básicamente, crea un usuario niño, un jugador y el niño le da la app al niño y el niño juega solo como cualquier videojuego. Entonces, el niño juega como cualquier videojuego, tiene un personaje que es Alex que recorre un pueblo y va proponiéndole al niño distintos juegos y el niño con auriculares escucha lo que tiene que hacer y juega. Y, después, los datos que recogemos se envían a un servidor y el maestro o adulto puede consultar en la página web cuáles son los resultados de ese niño. Nosotros, además de desarrollar la app, teníamos que testear si efectivamente lo que estábamos evaluando nos permitía predecir y si podíamos predecir bien. Entonces, seguimos a un mismo grupo de niños desde que estaban en nivel 5 hasta que estaban en segundo de escuela. Y, entonces, empezamos con unos 600 niños que participaron de escuelas públicas de Montevideo, de nivel 5, y un año después fuimos a primero a ver a esos mismos niños y un año después a segundo a ver a esos mismos niños. Y, entonces, eso nos permitió establecer un modelo que, en el fondo, es un modelo matemático o un modelo estadístico de si en 5 tenés estas habilidades, ¿qué pasa después? Con ese modelo, lo que hacemos hoy es, a partir de un niño que juega al Exiland, podemos dar un informe sobre cuál es su riesgo lector o cuál es su probabilidad de tener dificultades en la lectura en el futuro. Cuando vos entras con tu usuario y tu contraseña, ya te da un informe redactado individual para cada niño y los puntajes de cada niño. El informe de riesgo lector tiene las tres dimensiones que evaluamos y te dice cómo está el niño en cada una de esas dimensiones. Eso te da una idea de en cuál dimensión tenés que trabajar. ¿Esta plataforma es accesible para cualquiera o solo está orientada para docentes? ¿Cómo se accede, Daniela? Está orientada para docentes, pero se puede acceder. Y, de hecho, vamos a compartir la dirección leo en lexiland.com. Es una herramienta, entonces, fruto del trabajo del área de neurociencias, de psicología, de didáctica. Ahí está en pantalla, en el Zócalo, la web y la página en sí misma cómo se ve cuando se accede. Eso mismo. Y hay mucha información que en la misma página explica qué es el centro, cuál es el objetivo del proyecto. Realmente vale la pena. Es un esfuerzo bien interesante y bien útil. Daniela, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hacemos una nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta aquí en Estudios es el doctor Luis Berto. Le hablamos del cierre de la red interdisciplinar.